Detienen a responsable de muertes en La Ribera. No fue el crimen organizado. A menos de 24 horas de ocurrido los homicidios en un picadero de refraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo, autoridades estatales lograron dar con el paradero del responsable de estos violentos hechos. Información fidedigna nos permite conocer que el multihomicida es un drogadicto de la zona, quien arribó armado al lugar en busca de una persona con quien tiene viejas rencillas. En el sitio en cuestión se encontró con Keri Yaretsi, de 18 años, Jesús Israel, de 27, Brenda Fabiola, de 42, y Letty Mireya, de 18 años, quienes se encontraban drogándose en el lugar y a quienes cuestionó por el paradero de la persona que buscaba. Al recibir respuestas negativas, una a una las fue asesinando a balazos. Al abandonar el lugar se encontró con Francisco Javier, de 49 años, a quien también ultimó. El sujeto detenido, de quien se guarda su identidad para no violentar el debido proceso, se encuentra rindiendo su declaración ante la autoridad correspondiente.